La historia del tránsito y del transporte de la ciudad. Tránsito de día, miércoles, columna vertebral de la semana. Así está Avenida 9 de Julio, cargadita, pero nada caótico. Es lo más complicado hasta Avenida Santa Fe. Y ahí aparecen nuestros amigos, los muchachos de Vigoz. Hola, hola. Hola, hola, trabajando a full, por ejemplo, sobre la calle Tucumán. Además, tenemos obras y reporte de un siniestro vial en Avenida Madero, en el cruce con Avenida Córdoba. También está bastante cargadita Avenida Corrientes, en el cruce con Calzao, Corrientes y Pueyrredón. Y otro choque, en este caso, sobre la calle Mario Bravo, a la altura de Avenida Córdoba. En Almagro, Rojo Furioso, para Avenida Medrano, la calle Gascon, Yatay y Jerónimo Salguero. Y vamos a ver, además, cómo está la situación en el barrio porteño de Flores. Muy cargada San Pedrito, Nazca, Carabobo, Boyacá, Rivadavia y Juan Bautista El Verdi. Y recuerden las obras, justamente en el cruce de Avenida Anasca y Avenida Avellaneda. En los ingresos a la ciudad, hoy tuvimos una mañana complicada en Panamericana, Ramal Pilar. Más temprano, un choque entre dos vehículos en la zona de Delviso. Quedó completamente habilitada la calzada. Viene aceptable la Panamericana desde el talar de Pacheco, todo en dirección hacia Avenida General Paz. Y ahora sí, vamos a ver cómo están los servicios a esta hora de la mañana. Si tenés que tomar el tren, buenas noticias. Si venís de la zona norte, la zona oeste, la zona sur, mismo panorama para viajar en subte a través de las seis líneas y el prémetro. Si te parece, Nacho, en un ratito, chiquitito así, repasamos los cortes del día. Por supuesto que sí, Laura, muchísimas gracias. Y ahora volvemos a Damián Rojo con más información.